El IBEX 35 cierra casi plano con una subida del 0,22% hasta los 11.384 puntos. El selectivo queda rezagado respecto a Europa, donde las principales bolsas suben en media un 1,2%. En el acumulado anual, la brecha se intensifica. El IBEX sube un 10,5% mientras que el Eurostops o el DATS se anotan un 21%. Este lunes, Grecia ha vuelto a ser protagonista negativo. Un artículo de The Wall Street Journal aseguraba que el default es el escenario más probable. Aún así, desde Bruselas aseguran que se han intensificado las negociaciones, mientras que los analistas de Barclays esperan apaños para evitar el impago. Los bancos son lo más perjudicados por las noticias sobre Grecia, asegura David Galán, de Bolsa General. El sector financiero español no ha conseguido repuntar este lunes, a diferencia del europeo, que se anotó un 1,5% tras las pérdidas de la semana pasada. IAG ha sido la firma más destacada en la sesión, con un alza del 1,24%. En el lado contrario, MAFRE cae un 2,34%. Ahora toca estar pendiente de la temporada de resultados. Desde Hex Consult se muestran optimistas debido al escenario macro. El 47% de los ingresos del IBEX provienen de Europa. En el lado opuesto, el riesgo está en la exposición a Latinoamérica. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca la brecha entre el IBEX y el resto de Europa. Además, recuerda que desde el punto de vista técnico, tenemos una importante zona de soporte entre los 11.200 y los 11.250 puntos. Antes, resistencia. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com